Ovaciones y las miradas atentas se hicieron presentes entre los asistentes a la conferencia Cambios y perspectivas para América Latina en el siglo XXI, del expresidente uruguayo José Mujica para celebrar el 75 aniversario de la UCR. El rector de la UCR, Henning Jensen, destacó los valores presentes en el discurso, que instan a la integración y la equidad social. Bueno, yo creo que ha sido una conferencia inspiradora en diferentes formas. En primer lugar porque él ha hecho una invocación de los valores que yo juzgo como más profundos, que tienen que ver con justicia, solidaridad. Posicionar a las universidades como instituciones que promuevan el bienestar social a través del conocimiento fue lo que destacó Jordan Vargas, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Nos invita a reflexionar, a reflexionar sobre el cambio, a reflexionar sobre el papel de la universidad en la sociedad, a reflexionar sobre todo sobre el papel del conocimiento y cómo poner este conocimiento en función de la sociedad. Yo creo que nuestra universidad tiene mucho que reflexionar en este tema. Ha contribuido al desarrollo nacional, es un pilar fundamental del desarrollo nacional. Mujica instó a los estudiantes a buscar la felicidad sin ataduras a los bienes materiales y luchar por el progreso social a través de la unión colectiva. Los estudiantes que asistieron se identificaron con lo dicho por el exmandatario. Bueno, yo creo que la principal reflexión que se podría extraer como estudiantes universitarios es el acercarnos también a la realidad y no solo encapsularnos en las academias. y también pues llevar todo ese conocimiento en un diálogo con todo ese conocimiento que también tienen las comunidades, en especial las comunidades que tienen algún conflicto, ya sea por intereses económicos o políticos. Realmente llenó un poco mis expectativas al ir un poco más allá de lo meramente político o diplomático al tocar el aspecto individual, al tocar el aspecto no solo de la colectividad como un organismo, sino de la búsqueda de esa vida plena de cada persona, de cada persona como miembro de la sociedad. Buscar la felicidad humana y la integración social por medio del conocimiento gestado en las universidades fue el mensaje del mandatario José Mujica, quien celebró con la UCR 75 años de articular la investigación, docencia y la acción social en beneficio de los costarricenses.